Las tres oraciones diarias de protección Es recomendable rezarlas diariamente A San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste en ti su poder, es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas, amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Amén Salmo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo A la sombra del Todopoderoso Dile al Señor Mi amparo Mi refugio En ti mi Dios Yo pongo mi confianza Él te libra del lazo del cazador Que busca destruirte Te cubre con sus alas Y será su plumaje tu refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu diestra Tú permaneces fuera de peligro Su lealtad te escuda y te protege Basta que tengas tus ojos abiertos Y verás el castigo del impío Tú que dices Mi amparo es el Señor Y que haces del Altísimo tu asilo No podrá la desgracia dominarte Ni la plaga acercarse a tu morada Pues ha dado a sus ángeles La orden de protegerte En todos tus caminos En sus manos Te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie En alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Pizarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Pues mi nombre conoció Me llamará Me llamará y yo le responderé Estaré con él en la desgracia Lo salvaré y lo enalteceré Lo saciaré de días numerosos Y haré que pueda ver mi salvación A nuestro Señor Jesucristo Y María Santísima En el nombre del Señor Jesús A quien confesamos como único Señor y Dios El Verbo de Dios hecho carne Hijo único Que ha derramado su sangre por nosotros Te invocamos Jesús Te pedimos que nos protejas A todos los aquí presentes Que no permitas ninguna perturbación Ninguna atadura Ningún ataque María Nuestra buena madre Reina de los ángeles Envía a tus ángeles a protegernos Señor Jesús Protégenos Ármanos con tu armadura El casco Con la salvación que nos has concedido La armadura de la justicia De tu justicia El ceñidor Que es tu verdad La que aceptamos con el corazón El escudo de la fe Que es el don tuyo para nosotros Las sandalias de nuestra responsabilización Y la entrega por la proclamación De la buena nueva de la paz Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Señor Jesús Protégenos Protégenos Ármanos Confiamos en tu victoria Sobre el príncipe de este mundo Y hacemos nuestra Esa victoria tuya Y la reclamamos ahora para todos Confiamos que el príncipe de este mundo Ha sido echado ya afuera Y como hijos en la casa de su Padre Con plena seguridad y confianza No permitiremos ninguna perturbación La rechazaremos en el nombre del Señor Jesús Amén Reina del cielo Y soberana Señora de los Ángeles Que has recibido el poder Y la misión de aplastar la cabeza de Satán Envíenos Te suplicamos Tus santas legiones de ángeles A fin de que bajo tus órdenes Persigan al enemigo Que no cerca Rechacen sus ataques tenebrosos Y lo precipiten en el abismo Amén Oración eficaz Para cegar a Satanás Señor Que nuestros pies vayan juntos Que nuestras manos recojan unidas Que nuestros corazones Latan al unísono Que nuestro interior Sienta lo mismo Que el pensamiento de nuestras mentes Sea uno Que nuestros oídos Escuchen juntos el silencio Que nuestras miradas Se compenetren profundamente Fundiéndose la una con la otra Y que nuestros labios Supliquen juntos Al eterno Padre Para alcanzar misericordia Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!